¡Hola, hola, hola! ¡Hola, hola, hola! ¡Bienvenidos! Bueno, bueno, ¿tu Instagram echa humo, Mareva? ¡Qué arda, qué arda! ¡Qué arda, qué arda! Bueno, bienvenidos a este live que vamos a hacer hoy a través de Mencha Talmón, aunque Mareva también ha conectado su live y como siempre estamos a tres bandas, ¿vale? Nos podéis ver en el Facebook de Mencha Talmón, en el Instagram de Mencha Talmón y en el Instagram de Mareva. ¿Y de qué vamos a hablar hoy? Bueno, yo he traído a Mareva para los que no son de tu Instagram y seguramente mucha gente te conoce porque te han visto en el capítulo número uno que nos dio unos tips para snacks saludables maravillosos y deliciosos. Pero para los que no te conozcan, Mareva es nutricionista y además ella está muy especializada, le gusta mucho lo que es tratar el tema de la relación emocional con la comida. Sí. Y sabéis que en Mencha Talmón una de las diferenciaciones es que es un programa que contempla el tema emocional cuando hablamos de comida. Entonces, ¿qué mejor que Mareva? Tenía muchas ganas de traerla. ¿De qué vamos a hablar hoy, Mareva? ¿De qué vamos a hablar hoy? A ver si lo vamos a poder decir todo dentro de lo que yo sufro porque yo me rollo como una persiana. Sí, bueno, es que hemos... O sea, tenemos preparado como cuatro o cinco páginas, ¿eh? Pero bueno, vamos a... No podemos remediar. Sí, hemos destilado, ¿verdad? Ya llevamos un ratito destilando para daros lo más importante y lo mejor para llevaros estas vacaciones. Sí. Es muy importante porque al final es verdad que... Van a ser, para dar el título, para aquellas personas que no lo saben, vamos a hablar de aquellos consejos o tips que nos podemos llevar para pasar un verano y unas vacaciones saludables con nuestra alimentación. Exacto. Saludables y placenteras. Sí. Y súper importante, yo siempre voy a relacionar la comida con el placer porque toda comida también es emocional. Es imposible descartar ese aspecto. Al igual que nosotros, pues somos seres emocionales, intelectuales y físicos. Con lo que la comida también hay que contemplarla en su totalidad, en su globalidad. Entonces, no pasa nada por sentir emociones a la hora de comer y cuando estamos en verano y plantearnos, pues, si nos apetece algunas cervezas, si nos apetece algún helado, pues poder también tomártelo porque eso va a nutrir una parte tuya emocional. Claro. Pero claro... Si durante todo el año tiene que ser un placer comer y jugarnos, se va a verano también. Claro. Lo que pasa es que somos una sociedad que nos vamos entre de extremos a otros. Esto nos chifla. ¿Os suenan los extremos? Claro. Yo voy mirando, a ratitos voy mirando, pues si vosotros ya empezáis a hacer preguntas, ¿eh? Sí, sí, sí. Preparaditas ya. Sí, preparaditas porque esto es un tema que da para mucho, para preguntar mucho. Pero claro, yo me encuentro mucho en consulta de... Bueno, esta frase típica que todos tenemos que... Oye, mira el verano. Verano es para disfrutar. Y claro, planteémonos que... ¿Qué es disfrutar? Entonces, disfrutar, pero ¿hasta qué? ¿Para qué? Disfrutar desde el plano solamente placentero de paladar, de algo que me va a satisfacer desde ese punto y ya está. O hay un placer también ahí del estar compartiéndolo con amigos, que también eso es muy positivo, pero ¿hasta qué punto también tú después las consecuencias no te van a hacer daño? Claro. Mareva, solo una cosita. Mira, dicen las personas que te siguen en tu Instagram que el volumen no se oye, ¿vale? Entonces, hacemos una cosa, apágalo, apaga tu Instagram y lo vuelves a... ¿Sabes qué? Creo que tal vez me voy a poner auriculares, porque mi super Instagram, que no sé si es Instagram, pero sobre todo yo creo que es mi móvil, ya me estaba dando problemas de sonido. Y en cambio, no me estaba dando problemas de auriculares. Vale, pues... Bueno, vamos a publicidad. Vamos a publicidad. Genial. Bueno, mira, entre tanto voy a aprovechar a contaros algo muy chulo, muy chulo. Sí, cuento. Algo muy chulo que estamos preparando en Mencha Talmón, porque no paramos, no paramos de preparar cosas. Sabéis que los capítulos se están remitiendo ahora en verano, aunque sea una repetición, pero bueno, estamos ahí manteniendo el calor. Entonces, estamos preparando algo muy chulo para la vuelta del verano, porque cuando volvemos de verano, es como que nos cuesta meternos otra vez en la cocina, nos cuesta otra vez poner nuevas ideas, motivación. Entonces, estamos preparando una cena-taller en Terra Veritas, en Barcelona, que va a ser una cena-taller para reconectarnos y mantener el color del verano un poquito más. Y va a ser un taller que voy a hacer con Angelina Chugani, que ya es chef de cocina india. Entonces, vamos a hacer una fusión de cocina raw food y cocina india, con un montón de especias. Y además va a ser una fiesta, va a ser una celebración. Y sobre todo en el taller lo que vamos a ver es el tema de la combinación de sabores, que a veces nos falta creatividad, ¿no? Cómo impulsar la creatividad en la cocina y cómo mezclar esos sabores para que la comida sea rica, además de esa. Maravilloso. Bueno, ya tenemos a María otra vez. A ver, decidme si me oís bien, porque los temas técnicos no es lo mío, no es lo mío, lo mío es la gente y la comida, pero sí que me he sentido. A ver, si ahora en el Instagram de Marema, ahora sí. Gracias. Eso eran los auriculares. Muy bien. Si todo fuera eso. A ver, entonces, tema del verano, tema de los extremos, las polaridades, los absolutismos, todo esto es importante también, ya prepararnos a disfrutar de un verano, pero desde simplemente lo que sabemos y conocemos todos por lo que es la conciencia. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que yo tengo que ser simplemente consecuente. Yo puedo permitirme, por supuesto, tomar una cerveza, un vino, la paella, celebrar incluso una barbacoa si quiero, pero desde la conciencia siempre. ¿Por qué? Porque ese va a ser el termómetro, digamos, que nos va a indicar hasta dónde, hasta dónde no me hace daño y si me nutre a nivel de placer en todos los sentidos, de paladar y también a nivel emocional porque estamos compartiendo momentos con gente y esto es súper importante también tenerlo en cuenta cuando nos alimentamos, porque al final, si es para solamente estar encerrados en casa y querer hacerlo tan tan bien que me privo de vida social, esto ya nos hace. Es encontrar ese termómetro que me imagino que es muy particular para cada uno, ¿no? El tema de hacerlo con conciencia ya de alguna forma incorpora en qué cantidad, ¿no? Cuando lo haces con conciencia pues igual disfrutas del placer de tomarte pues ese alimento que no comes normalmente pero lo disfrutas y lo haces en una cantidad y luego lo que tú dices, ¿no? ¿Para qué lo hago? Exacto. O sea, realmente lo hago porque me va a reconectar con unos momentos que a mí me apetecen. Incluso recuerdos, ¿no? Porque cuántas veces hacemos esas cosas sin ningún para qué porque sí, ¿no? Y entonces lo que vamos es simplemente nuestro cuerpo es como un basurero, ¿no? Incluso peor porque a veces es casi por compromiso. Ah, también. Porque si yo digo que no y quedó mal porque claro la otra persona te insiste. También, también. Esto es una lucha que es verdad que yo el consejo que siempre doy es cambiar de tema. Cuando se empiezan a agobiar de pero tú ¿por qué no comes esto? ¿Y tú por qué quieres esto? Y al final la gente también cuando ve que el otro lo hace bien bueno, pues le estamos despertando cosas al entorno. Entonces nosotros es importante primero la empatía y la comprensión es normal somos humanos pero yo he tomado mi decisión es mía y no tengo ni siquiera por qué explicarla es más me va a desgastar. Entonces cambiamos de tema vamos a seguir disfrutando de lo nuestro pero desde esa conciencia es decir desde esa tranquilidad desde ese placer de saborear realmente bien ese sabor masticándolo bien y escuchando constantemente como yo lo estoy sintiendo. Claro, sí porque si vamos despacito le damos tiempo a nuestro cerebro a identificar cómo nos está sentando si corremos cuando nos queremos dar cuenta ya tenemos la comida hasta aquí. E incluso si una vez corremos y nos hemos pasado y al día siguiente pues nos despertamos con dolor de cabeza o vamos mal al baño que pasa mucho esto también bueno al menos que esa experiencia os sea útil y la conservéis en vuestra memoria para acordaros la siguiente vez de si os compensa o no. punto pero no vayamos al uy que mal lo he hecho no no hay ni mal ni bien disfrutar de las vacaciones también es ubicarse yo estoy fuera de mi casa no estoy dentro de mi templo no estoy dentro del sitio donde yo puedo dominar controlar y gobernar lo que sucede ahí yo tengo que adaptarme también fuera eso también es un aprendizaje ¿no? dejar de controlar y adaptarse las circunstancias eso también es total es muy necesario y bueno y permitirse eso decir que bueno pues yo ahora estoy me encuentro en un país por ejemplo en el que sirven gluten o donde todo es lácteo mira yo estuve hace poco claro es que eso eso cuéntanos porque porque ella nos puede dar muchísimos consejos de qué hacer cuando vamos de viaje porque Mareva no para o sea yo cada vez que va a ser Mareva nunca ni parará nunca o sea tú tienes muchísima experiencia de ir a otros países y buscarte la vida en ese sentido ¿no? entonces ¿cuáles son tus mejores trucos? mira lo primero sí que hay una parte donde yo si veo que es un sitio donde pueden haber cosas interesantes incluso de ir a descubrirlas las voy a ir a ver de anticiparme a buscar algún restaurante pues saludable o bueno o vegetariano donde yo sé que van a haber opciones que están bien pero dos también me gusta dejarme llevar también me gusta comer lo que se come ahí porque yo para mí forma parte de esa cultura claro entonces yo no quiero pero si eres una persona y claro si eres curioso ¿no? es curioso te gusta también la creatividad o sea también el verano es un momento para despertar eso despertar la creatividad al probar cosas diferentes y además es como estar viviendo lo que están viviendo en esa cultura y en ese país si no yo voy allí pero al final estoy viviendo o experimentando un tiempo unos días en un sitio donde yo además no me estoy enterando de la película porque no lo estoy saboreando claro lo estoy contemplando y nada más y además si es desde el miedo entonces ya pierde mucho sentido también un viaje para mí también hay que diferenciar y esto quiero que quede claro que hay casos en los que uno tiene que ser más estricto porque está a través de pues está atravesando una patología están habiendo cosas pues agudas y es un tiempo que sí que se requiere de los recursos ¿vale? y tal vez ahí es también la elección de dónde vamos a ir va a ser en base a a esa prioridad cuando es una prioridad cuando uno ya está bien y cuando estamos hablando simplemente de ostras tengo miedo de engordar un poco o de volver más hinchada o de lo que sea ahí es donde también hay que dejarse un poquito en paz ¿por qué? porque primero claro que el verano porque es viaje nos vamos a tener que adaptar y esto hay que aceptarlo y vivirlo a gusto después hay maneras después de ir equilibrando estas cosas si yo un día me he excedido porque he estado en casa de alguien y bueno he hecho cosas que no está el cuerpo acostumbrado y noto el síntoma pero lo he hecho desde una cierta conciencia y no me he ido al otro extremo aún así yo puedo al día siguiente siempre optar por algo de fruta mucha hidratación dejar que el cuerpo intestinal vaya trabajando dejar descansar estar más horas sin comer hasta que todo se reajusta sí porque tal vez no estás ni en tu casa ni en un aparte hotel estás simplemente en un hotel donde no puedes ni cocinar y al menos fruta entera algunos frutos secos o semillas algún tipo de gazpachito o de sopas algo vais a poder tener mira aquí sí ahora se conecta y entonces tengo que optar por esas cosas claro después está la anticipación en lo que es la maleta tú puedes también siempre llevar por ejemplo hay una pregunta pero no no vamos a cortar lo del viaje pero Marta Rubira si estás ahí no te vayas ya he visto que has hecho una pregunta que después te contestaremos pero acabamos lo del viaje y luego porque Marta tiene una pregunta muy interesante qué bien pues cuando yo voy a preparar mi maleta yo tengo que saber que desde luego a veces esto el pan sin gluten puede ser difícil en Austria por ejemplo había tal vez una panadería dos pero realmente el pan de ahí es de centeno que contiene gluten pero ya es ancestral bueno es mejor calidad pero aún así no era todo lo fácil que uno hubiese imaginado que fuera por ser un país donde la naturopatía y todo eso está muy avanzado incluso curiosamente la gente fumaba dentro de los locales algo cosa que me sorprendió wow yo en eso flipo que estemos más avanzados nosotros porque era algo que parecía imposible a mí me parecía imposible que aquí dejáramos de fumar en los sitios y la prueba es qué puedes hacer a ver existen panes por ejemplo biscotes sin gluten finos que no pesan y sobre todo que están ya deshidratados como que no va a importar que te vayas a la otra punta del planeta o aquí al lado esto siempre lo vas a poder llevar encima luego frutos secos también creo que siempre es algo a tener de hecho en el bolso cuando estamos ya incluso en nuestra propia ciudad pero desde luego cuando viajo si necesitan algo un buen sustrato claro o sobre todo cuando estás en el aeropuerto porque es que en el aeropuerto no se salva nada es terrible es terrible nada es que ni la fruta ni la fruta al aeropuerto no 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 está bien sobre todo anticiparnos llevar cosas que estén deshidratadas fruta deshidratada panes secos pero sin gluten que ya sabemos que van a ser un aliado las semillas por ejemplo las semillas de chía es algo fácil de hacer porque os compráis un brick donde estéis después lo mezcláis y ya tenéis un pudim de chía al día siguiente hecho en nevera que normalmente incluso hay mini bares en las habitaciones de los hoteles entonces son pequeñas cosas que dices mira no vamos a hacerlo igual eso está claro y ni lo vamos a intentar pero sí voy a intentar desde luego dentro de lo que no va a ser correcto algo algo ir aportando y equilibrándolo mira vamos a contestar la pregunta de Marta Rubira que dice en un restaurante es distinto ya que tienes donde elegir entonces Marta nos pregunta que ahora ya era más hacia arriba pero nos preguntaba que que pasa cuando vas a casa de invitados uy mira no si pasará hoy pasará de todo están las máquinas quieren ya vacaciones también la pregunta la pregunta cuál es es que ocurre si vamos a casa de alguien según Marta claro en un restaurante es fácil porque tú puedes elegir en la carta que tomar y bueno siempre se puede salvar una ensalada pero cuando vas a casa de alguien ¿qué haces? cuando te invitan esas penas de verano que te invitan y te encuentras con la barbacoa yo no me corto un pelo primero atreveros un poco también a manifestar vuestras apetencias porque sois igual de importantes que cada uno de los miembros invitados de esa cena entonces creo que también es a nosotros ya de ponernos en el sitio que nos corresponde es algo donde yo también quiero divertirme donde yo también quiero comer con todo el mundo pero ¿qué pasa entonces? si yo incluso puedo proponer yo traigo algo yo traigo algo quiere decir al anfitrión de la casa yo no le estoy dando problema porque no le estoy pidiendo que me cocinen nada yo lo estoy asumiendo yo además lo voy a hacer yo a mi gusto con lo que también yo voy a ir tranquila porque al final es que pedís bueno a mí hazme pues quinoa o hazme ensalada o hazme un gazpachito y os lo hacen con cosas que tal vez tampoco os sienta bien o que ni siquiera os gusta entonces doble compromiso porque encima que pido algo encima luego si no me gusta no lo voy a comer pues hacernos nosotros las cosas y llevarla y si la otra persona se ofende yo para mí creo que ahí hay un diálogo necesario necesario y hasta cierto punto incluso bueno su opinión todo el mundo tiene derecho a tener una opinión pero nosotros no podemos dejar siempre estar nosotros como en un segundo plano para que los demás estén contentos para que los demás no me miren para que los demás llega un momento que sí que tenemos un poco que que oye yo tengo que luchar para mi felicidad la felicidad de hecho se construye yo siempre lo digo aunque mi lema es el happy food therapy no es me levanto al día y la felicidad viene a mí es yo que voy a buscarla es yo que voy a generarla es yo que tengo que buscar cómo hacer que esa venga a mí y me eleve lo que yo ya tengo y de eso se trata tengo que tener que bien hablas Mareva me encantas me encantas es que me encanta escucharte me encanta escucharte y además es que te veo con los auriculares tan pro así con mi pecanillo no no es que es un lujazo porque eres súper inspiradora y realmente hoy el Facebook Live es como tener una sesión nutricional con ella es impresionante y me hace muy feliz estar aquí porque muchas veces pues no puedo atender a todo el mundo y además yo para mí es mi primer live y hacerlo con ella es bueno unos cuantos colaboradores ha sido su primer live sí me he hecho tan bueno me he hecho tan bueno has tirado esto genial pero sí que es importante ese equilibrio ¿no? de decir hasta dónde soy capaz de ceder y lo voy a llevar bien y hasta dónde creo que yo es que ahí ni voy a disfrutar entonces tengo que hacer algo por mí claro pero también los que nos estáis mirando también compartir vuestra experiencia en este sentido sí, sí, sí en el tema de cuando vais a casa de un invitado sobre todo ahora en veranito ¿con qué os encontráis? ¿os encontráis con esa sensación de no poder decir soy el raro de la fiesta? o sea a ver mira, Marta Ramos dice a mí nunca me ha pasado que nadie se ofenda y recurro mucho a cocinar algo en casa y llevarlo donde sea ole, ole y ole muy bien muy bien y seguro que lo tuyo se termina rápidamente porque la gente o sea se va también a esos platos también os digo una cosa si nosotros dudamos y ya nos ven dudar es como que entonces ya estamos en un debate en el que el otro ya coge la fuerza es importante que también sepamos para qué hacemos ese esfuerzo de yo llevar mi ensalada mi gazacho o lo que sea si nosotros creemos en nuestra filosofía y el por qué lo estoy haciendo la actitud va a ser súper definitiva en eventos así y luego también hasta que coges esa actitud eso es un proceso entonces tampoco os postiguéis o sea realmente hasta que lo incorporas y lo tienes claro o sea todos hemos pasado por aquí en esos momentos en que no eres ni carne ni pescado ¿no? que es la expresión no son ni carne ni pez y estás ahí como entre dos aguas y todavía sigues cediendo muchas cosas pero llega un momento no os preocupéis porque llega un momento que está maduro y os sale y no cuesta y si no os apetece porque esto es desde siempre una actitud en la que yo quiero hacer esto no desde la obligación si vosotros queréis disfrutar esa noche y simplemente dejaros llevar hacedlo hacedlo daros la libertad también daros la libertad pero desde esa conciencia en la que vosotros vais a asumir ese acto plenamente y si mañana al día siguiente os notáis más hinchados pues ya lo sabíamos y va a pasar no pasa nada no es una cosa grave tiene solución se va a deshinchar exacto y luego también hay que valorar esa alimentación nutricional el hecho de también tener vosotros esos momentos sociales con vuestra gente la familia el verano es igual de importante que el comer bien ¿por qué? porque durante el año muchas veces estamos sacrificando muchas cosas por el trabajo por cumplir con 50.000 tareas que hoy en día ya me parece que es antinatural todo entonces si por algo que es ostras no lo estoy haciendo al 100% al final casi que digo no voy a la fiesta cuidado porque a ver si no te hacía ilusión tienes la excusa perfecta o ya tienes la excusa perfecta pero si te hace ilusión por Dios por Dios que la vida hay que disfrutarla es importante luego pensad que hablando del kit de antes de su vida vamos a hablar del kit decirnos que os lleváis vosotros vosotros y vosotras cuando os vais de viaje si hay alguna cosa que os lleváis para aseguraros ese equilibrio en la alimentación y mientras nos vais preguntando o compartiendo ¿qué se lleva Mareva? ¿cuál es el kit de Mareva que se pone en la maleta cuando se va de viaje? yo os doy el mío no hace falta que lo hayáis calcado pero uno de los imprescindibles es el jengibre que no falte jengibre primero porque no ocupa espacio segundo porque en la maleta no pasa nada se mantiene super bien durante días y puede ser fresco como también seco e incluso infusiones de jengibre ¿por qué? porque os va a ayudar todo lo que es la parte digestiva también os va a termorregular el cuerpo que quiere decir nosotros en verano nos exponemos a muchos cambios que parece que no pero entras en un sitio allá ya condicionado incluso vuelos largos que a mí eso me mata pues yo voy preparadísima porque es la manta del avión incluso yo hay veces que voy con una especie de leggings de banjo del pantalón y luego elástico elástico y bien porque todo lo que aprieta durante horas y a otra prisión globo globo seguro y yo sé que va a ser muy difícil que yo no pueda pedir en un bar que me caliente en el agua y yo poner mi sobrecito de jengibre y disfrutar de ese momento e incluso porque te lo llevas en sobre Mareva yo me lo llevo de las dos maneras en sobre y en raíz tomar nota porque en raíz también no hace falta que lo rayéis simplemente un dedal de jengibre y lo ponéis tal cual en agua eso ya va desprendiendo aceites volátiles y es interesante y para los más atrevidos masticarlo y tanto para los mareos si tenéis un mareo volando o vais en barco o en velero genial mira yo tomo cada mañana el jengibre rayado con agua y limón muy bien muy bien muy bien a ver y después también hablando de salud intestinal creo que es interesante que no lo perdamos de vista hay por ejemplo lo que es el ajo negro fermentado que también es muy fácil de transportar que además es lo que os digo en un botecito lo lleváis es algo dulzón nos puede servir como un esmal esto lo podéis untar después en algún crudité o o comer tal cual o comer tal cual pero os estaréis también asegurando una salud intestinal y además unas defensas de un sistema inmunitario en marcha porque no paramos de gastarlo tú te estás adaptando a los aires acondicionados a los cambios de clima de un país tropical por ejemplo a otro país nórdico pues esto me lo voy a llevar yo no lo hacía lo del ajo negro de viaje y que es un al día un diente al día un diente al día si puede ser incluso en ayunas mejor agua y luego claro está también claro porque igual no podemos también un poco nos sirve también es un poquito detox si no podemos hacernos el agua con limón porque estamos en un sitio que a lo mejor pues no no hay limón según donde vayamos a dormir en un hervíambí yo que sé sí 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 pues bueno lo tenemos y anticiparse si yo sé que voy a ir a un piso hombre pues ahí va a haber una cocina pues yo ya y puedo dentro de mi kit llevarme esas cositas que decíamos de un pan deshidratado claro comprar fruta al lado de esa casa mariva vamos a seguir contestando porque si no se nos van las preguntas espérate a ver a ver dice hola para el artista mira living with choco guapa bueno living with choco es alguien que es maravillosa tenéis que ir a su a su blog yo la quiero conocer en persona yo la conozco yo la conozco es igual o o o o bueno más no puede ser más de lo que veis no puede ser pero es la bomba y yo espero hacer un live con ella que lo sabe y tenemos que pensar el tema porque bueno no bueno no ha aparecido en el programa de menchita pues voy a hacer uno con ella también hola todas con living with choco vale entonces dice maricarmen dice hola y para la artritis reumatoide reumatoide va bien el jengibre si lo que pasa es que estamos hablando aquí ya de inmunidad donde ya es una dieta que hay que trabajar sobre todo la parte de inflamación entonces claro que el jengibre nos va a servir la cúrcuma también todo lo que va a ser antiinflamatorio y sobre todo también antioxidante pero si a tu pregunta el jengibre si que cantidad diaria recomiendas de jengibre y ajo negro mira el ajo negro que hemos dicho un diente de ajo negro bien pero todo el día cuidado estamos hablando ahora de una época en la que yo me voy a ir de viaje y estoy haciendo como una compensación y estoy equilibrando ciertas cosas todo el año siempre un diente de ajo yo no lo recomiendo porque es bueno primero que variéis y porque lo que es el ajo fluidifica también la sangre entonces yo prefiero a veces que lo utilicéis el ajo pues para cocinar ya estará dentro de muchos platos de cocción con lo que ahí ya me interesa que lo tengáis y no hace falta diente de ajo negro cada día quiero que entendamos bien y que nos ubiquemos justamente en que estamos hablando de una época en la que son muchos cambios donde a veces también incluso el cuerpo os va a pedir hacer cosas pues no dormir más estar a otro ritmo pues eso también es bueno que lo escuchéis y que luego si suceden cosas que no suceden porque no estáis en casa que podáis recurrir a cosas fáciles como ese diente de ajo negro y el jengibre vale tengo mucha inflamación y me hincho mucho claro aquí puede ser sobre todo un tema pues entonces hormonal puede haber una gran retención entonces aquí también es importante la hidratación el agua de coco el pepino el que vayas drenando hay infusiones diuréticas que yo también recomiendo mucho que de hecho hablando de infusiones hago un hincapié porque esto es importante yo me encuentro después en otoño que mucha gente viene muy enfriada con mucha mucosidad octubre noviembre y es no parar sobre todo el año pasado lo recuerdo era como madre mía ¿por qué? porque en verano claro hace calor es verdad y el cuerpo pide cosas frescas pero como siempre no nos vayamos a los extremos de vez en cuando alguna infusión algún caldo un caldo por ejemplo que lleve citronela y jengibre no hace falta que lleve más pero si ya me hacéis eso ya estaremos refrescando por un lado porque también de hecho en los países cálidos sí suelen tomar cosas calientes porque entonces equipara la temperatura de tu cuerpo con la temperatura del ambiente claro si yo siempre recurro a la misma forma de yo compensar al final ya estoy expiéndome siempre lo mismo hace calor pues frío 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 al final el cuerpo también puede estancarse y entonces llega el otoño en que hace frío y el cuerpo está debilitado cataclin ping pong bueno luego todos a la consulta de Mareva bueno vamos a vamos a seguir porque hay varias preguntas deciros que quedan nada quedan dos minutos pero no no Mareva vamos a alargar un poco vamos a alargar alargamos sí bueno quedan unas cuantas preguntas por contestar las vamos a contestar o sea tenéis un minuto para seguir preguntando y ya cerramos preguntas para que nos dé tiempo a responder cada mañana tomo agua tibia con limón muy bien más hierba de trigo más una cucharadita de aceite de oliva es bueno que le añada jengibre sí 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 no no es demasiado no 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 lo es demasiado el jengibre cuando estamos hablando de jengibre es natural es un bebal y ya está y es un aceite volátil natural que te irá bien o sea que sí sí Carmen adelante claro bueno ves aquí con lo que has dicho de la fruta pues hay una persona Antumay que dice a mí en verano me apetece fruta y comer con agua ¿qué tengo que hacer para no llegar al otoño? bueno pues lo que habías dicho ¿no? un poquito infusiones calentitas jengibre que ya nos calienta canela sobre todo no abusar de que sea una dieta solamente basada en cosas por ejemplo fruta excesivamente tropical que esa es la que enfría más el cuerpo puesto que está diseñada para países tropicales pues que a veces aquí podemos llegar a tener días de mucho calor pero en septiembre que ya empieza a bajar para eso vienen higos para eso empieza la uva pues es porque tiene que bajar la dosis de fruta tropical y sin embargo seguimos y seguimos con los helados hasta octubre exacto exacto y que a lo mejor si te vas de viaje a un país tropical pues obviamente te vas a adaptar a la temperatura y vas a tomar tropical pero que luego al volver nos reajustemos un poquito sí sobre todo los días previos a volver yo por ejemplo estuve en Filipinas en diciembre que de hecho tuvimos un tiempo muy revuelto pero claro hacía calor y yo después yo venía aquí al pleno invierno y yo me acuerdo que todo el mundo me avisa y me decía Mareva hay una ola de frío y digo bueno me voy a preparar entonces empecé a dejar de consumir demasiada fruta tropical y sobre todo sí hidratación pero también ese jengibre no faltó eso es una muy buena recomendación porque precisamente el viaje en avión no te prepara porque hace un frío me parece una nevera los aeropuertos están tarados sí luego también nos preguntan nos preguntan para un viaje en avión con dos niñas ocho horas a nivel ¿qué? a nivel de nutrición a nivel a nivel emocional exacto exacto porque hay muchas emociones es un reto es un reto bueno si nos puedes especificar un poquito más la pregunta vale tú también tienes para la inflamación tomo cúrcuma en comprimido una en ayunas cada mañana ¿me funcionaría más el jengibre con agua en ayunas? chicas ¿podéis recomendar algún tipo de detox? mira para lo que es la inflamación primero habría que saber identificar qué tipo de inflamación en qué sistema nos estamos basando porque no todos funcionan igual la parte de hígado la parte de intestino articulaciones pero sí que efectivamente cúrcuma y jengibre te van a ayudar pero no hay uno mejor que otro lo que es bueno y que no me canso de repetir es que me lo variéis el cuerpo necesita abanico uy abanico vamos 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 el móvil necesita yo creo que descansar el móvil me está pidiendo ya pero lo que quiero que os quede claro es no hay ni un solo alimento esencial en el verano y el resto nos olvidamos lo que va a importar es el global de cómo lo vais a hacer entonces no irnos a extremos tampoco obviamente no vamos a estar a base solo de caldos yo solo digo de tanto en tanto recordar infusión y caldo recordadlo después jengibre ¿por qué? porque es fácil el transportarlo y porque nos va a servir para múltiples cosas pero si hablamos de inflamación ya es un tema que es que es otro tema de hecho estaríamos hablando de incluso patologías autoinmunes depende la inflamación es algo que está en nosotros porque hoy en día es muy difícil es inevitable es inevitable por desgracia porque todo es antinatural con lo que ya es un buen hábito el consumir jengibre y cúrcuma en vuestra dieta cotidiana pero bueno habría que ver realmente qué te pasa a ti para saber si necesitas más por ejemplo también obviamente todo lo que es fuente de omega 3 es antiinflamatoria es muy importante la vamos a conseguir en semillas de chilla en semillas de lino incluso un aceite de lino de vez en cuando y pescado azul sobre todo del pequeñito ¿vale? mira ya nos ha contestado Yol dice a nivel nutricional porfi dos niños de 8 años o dos niños pequeñas 8 horas en avión ¿qué cositas se podrían llevar? a ver si el problema es que no os dejan subir por ejemplo yo compotas y cremas para mí son ideales para llevar lo que pasa es que en los aviones muchas veces lo que ya es líquido ya no te lo dejan pasar ya no te lo dejan pasar también depende un poco de la dieta que ellas lleven y de la edad que tienen aquí tendríamos que especificar un poco más a ver si nos dicen la edad pero cosas que ya estén semi preparadas desde luego frutos secos dependiendo de la edad sería una buena opción algo de fruta troceada fantástico porque eso sí que te lo pueden dejar subir también depende a dónde vas tienes que y a los niños les suele gustar sí algo además que hidrate porque estamos en un avión con aire acondicionado y nos deshidrata mucho mira 7 y 3 años hay mucha diferencia de la dieta de 7 a la dieta de 3 muy global no podría ser pero bueno fruta sí después algún grano cocido alguna quinoa o algún pescado desmenuzado con algún tipo de verdura ya todo cocido porque los cambios a veces de temperatura si utilizamos mucha cosa cruda puede haber a veces riesgo claro pero cosas cocidas yo diría que fenomenal o sea prepararse el tupper llevarse el tupper para darles de comer sí y evitar las comidas del avión sí muchas veces veo que se llevan a veces cacao yo eso no lo recomiendo porque el cacao excita entonces en un avión lo último que necesitamos es sobre excitar tienen que relajarse llevan además a veces cantidades de azúcares que tampoco nos interesa para nada que estén y yo lo que siempre estaría pensando es en algo hervidito que ya aporta una cierta hidratación porque nosotros cuando cocinamos un arroz un mijo eso está hervido y eso también tiene un agua unas verduras no excesivas tampoco que nos hinchemos de demasiada fibra porque en el avión solemos hincharnos y suele haber gas y después algo de fruta sobre todo fácil de poder masticar y de dejar en un tupper como por ejemplo una manzana no porque se oxida rápidamente pero algo que tú puedas llevar como unas mandarinas unos cítricos y que luego lo podáis pelar ahí mismo perfecto exacto que no se oxida y luego niños y mayores la hidratación lo que dice Mareva cuando vamos en avión la hidratación y permitir la buena circulación sanguínea nada que cosas que nos aprieten que ya bastante estamos apretados entre 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 los asientos y el de al lado quitarnos zapatos y hombre voy con mis con mis las pampas sí bueno voy con los calcetines y ya me quito directamente es que es un show parece que rollo en pijama pero claro que sí rollo pijama rollo cafetín elástico la mantita el cojín para descansar el cojín y mi arsenal de comida por si tengo ganas de picar exacto súper importante también la parte postural el ir levantándonos si podemos e ir bebiendo agua yo sé que es un problema porque levantarse no queremos ir al baño de los aviones pero de verdad vale la pena la gran diferencia a cuando llegamos de un viaje y nos hemos ido hidratando a cuando llegamos de un vuelo largo y no hemos bebido nada de unido los dos primeros días y aunque parezca una tontería algo muy importante estar al loro cuando se va a servir la comida para ir al baño antes de que se sirva la comida porque una vez se sirve la comida en el avión es que es una cola de gente es una cola de gente y tú tienes ganas de ir al baño y te tienes que aguantar o es la hora de aterrizar justo cuando te dan la última comida que ya a lo mejor quedan dos horas para llegar eso es que no hay manera de ir al baño entonces adelantarse para no llegar apurado luego has hablado de las semillas qué cantidad tomar cómo tomarlas y si son trituradas se deben congelar vale semillas primero también es interesante que las variéis dos las semillas va a ser interesante tenerlas de las dos maneras enteras y molidas ¿por qué? porque por un lado vamos a aprovechar cuando están enteras sobre todo de todo lo que es la parte fibrosa ese gel que va a desprender por ejemplo una semilla de chía o una semilla de lino la vamos a obtener si no sobre todo la molemos en exceso pero cuando molemos esas semillas lo que es interesante es el componente de omega 3 y los aceites que ya tienen porque abrimos esa cáscara y lo hacemos como más disponible entonces de ahí el interés que tengáis las dos versiones claro vais a viajar yo no sé cuántas horas van a ser yo no sé después dónde vais a estar si vais a estar en un sitio lejos y no vais a tener nevera yo entero porque entonces molidos sí que ya las exponemos a una oxidación mucho más precoz puesto que están más expuestas bien masticaditas o remojadas que saquen ese gel y que os hará más fácil masticarlo un gel de hecho ¿vale? pero no es que se tengan que congelar o sí o sí al menos en nevera ya sería fabuloso pero si disponéis de un congelador pensad que eso no se congelará es pura grasa y proteína con lo que nosotros con la misma cucharita iremos pudiendo tomarlas al momento vale vamos a contestar dos más y vamos a terminar mira nos dice yol dice mil gracias guapas ahora disfrutar del viaje a disfrutar del viaje y del verano y del verano y mucho zen mucho zen para el vuelo que seguro que va de maravilla y nada de fustigaros os lo pedimos por favor porque ya no es porque sea verano o no sino porque pasan navidades y pasan los fines de semana y las inscripciones deben formar parte de nuestras vidas de nuestras vidas y cuando volvamos a casa ya nos equilibraremos y ya todo pero desde la calma no es ni venga como ya me he bebido una copa de vino pues ya he puesto y me tomo la botella no pero tampoco es ostras vino alcohol mi hígado relativicemos vale os damos permiso os damos permiso si sobre todo daroslo vosotros porque lo que pasa es que a veces como las personas nos cuesta darnoslo porque es que solo que haga así ya me desbordo o ya me paso pues os damos permiso si no sois capaces vosotros os damos permiso o sea acordaros de nuestras voces de que no pasa nada desde la conciencia no pasa nada no pasa nada no pasa nada antes de tomar decisiones es muy fácil escuchemos cuerpo como está mi intestino y sobre todo preguntémonos yo para qué quiero hacer esto cuando os hayáis contestado eso está la respuesta clara claro mira Ramón Gené nos dice perdona que estoy girando porque tengo un montaje aquí que si no giro el móvil no leo no leo los mensajes del Facebook pero Ramón Gené dice a veces comemos por una necesidad emocional tendremos que sanar la cuestión emocional pues sí a veces sí pero hay que distinguir para mí lo que es la alimentación emocional del apego alimentación emocional siempre va a haber porque cuando a mí me apetece aunque sea un batido verde hay una emoción siempre va a haber una emoción yo pienso también con mi emoción yo soy emoción entonces no voy a hacer todo con emoción salvo el comer no funcionamos así ojalá fuese todo tan fácil y no lo es ahora cuando hay un apego y yo estoy utilizando la comida como un vehículo para manifestar otras cosas que no tienen nada que ver con la comida esto sí que entonces hay que trabajarlo pero esto ya no es ni vacaciones ni no vacaciones es sobre todo una es una actitud y sobre todo qué está ocurriendo dentro de este cuerpo que a nivel emocional me está pidiendo algo yo no le estoy haciendo caso no me estoy tomando la libertad de escuchar y entonces ese cuerpo se va reclamando esa sensación que obviamente nos reconforta nos da placer al momento y que luego además a veces también más vale darle una pequeña dosis o ver la alternativa saludable de eso que nos está pidiendo pero respirad siempre también yo insisto mucho en mi consulta y lo saben quienes se visitan conmigo soy muy pesada en esto pero por favor antes de tomar las decisiones si pudiésemos simplemente respirarlo un poquito desde la calma y no desde esa impulsividad porque ahí es la impulsión entonces ya no hay conciencia es difícil que ella nos hable pero si yo respiro y me reconecto y me realinio es decir que vuelvo a pensar sentir y hacer lo mismo a la vez yo ahí la decisión que tome al menos ya habrá conciencia y ya lo estaré disfrutando de otra manera no se trata de si luego no puedes seguir haciéndolo pero nada es de otra manera muy bien mira Mareva nos dicen algo interesante para ti que dice has pasado de largo has pasado de largo mi consulta me gustaría que me ayudaras a ver a ver cuál es cuál es a mi madre a mi madre tiene problemas de tiroides y lleva un una temporada muy nerviosa que puede tomar claro esto es otro tema que no es el que estamos tratando hoy porque hoy estamos muy tratando el tema de los tips para irnos de verano esto es un temazo lo que preguntas que es otro live que ya lo haremos Mareva y además yo necesitaría más información porque tiroides puede haber diferentes tipos de problemas en la tiroides y los nervios pueden ser dados por tiroides de manera indirecta pero también por varios factores entonces ¿qué puede tomar? aquí a mí me cuesta mucho y esto quiero que también lo entendáis cuando hablamos incluso ya de tratar una emoción un alimento se va a tal vez quedar corto aquí ya tendríamos que hablar de naturopatía de suplementación de fitoterapia y esto se tiene que hacer de manera individual porque es súper potente la naturopatía claro pueden venir a tu consulta Mareva tienes información que puedes dar de tu consulta pueden contactarte podéis escribir a MarevaConsulta arroba gmail.com lo único que vas de vacaciones y yo hasta octubre ya no hay y si no online también pero lo que quiero decir con esto es entiendo la pregunta y la importancia de ello pero por eso mismo tiene que tratarse con rigor y además que no es la temática de hoy con lo que es un poco complicado mira ya dos últimas preguntas bueno a mí me pasa como a ti que es que me encanta la gente me encanta poder dar soluciones pero hay un momento que hay que ver los tiempos había una pregunta muy que estaba muy bien que decía para comer fruta cada día si comemos fruta cada día ahora en verano cuáles son esas frutas que llevan menos azúcar o que serían más convenientes que no nos enfriarían tanto ni llevarían tanto azúcar donde nunca os vais a equivocar es con los frutos rojos es decir arándanos fresas cuando es temporada frambuesas la grosella el mirtilo las moras incluso la granada también son frutas que son de bajo índice glucémico y sobre todo súper ricas en antioxidantes que es de ahí el interés realmente hay que aportar esos colores esos azules morados ir buscándomelos siempre luego lo del índice glucémico también que sepáis que una persona puede consumir cuando llegue el momento un kaki o uva que son más dulces en su estación en su estación que será lo que el cuerpo además le pida y que si comemos también la fruta con frutos secos o semillas se reduce el índice glucémico porque estamos aportando inmediatamente también más fibra y además proteína y por lo tanto más saciedad también porque hay una grasa saludable y se compensa y como último truco si incluso consumís un plátano que es muy saludable por favor que no falten los plátanos en la alimentación variado eh variada pero el plátano que es de verano es tropical nos interesa es índice glucémico elevado pues ponerle canela utilizadme canela siempre con fruta de alto índice glucémico incluso en postres yo estoy utilizando siempre la canela en todas mis recetas tenéis en el blog un millón de recetas dulces pero que sepáis que la canela es un gran aliado para regular las glucemias genial mira otro tip super importante vale pues eh hay una pregunta pero que ya la contesto que dice algún snack saludable cuando nos apetece dulce esto también sería uy espera espera ahí estáis ahí estáis ahí vale ha entrado una llamada eso ya es una señal de que tenemos que ir terminando entonces aquí esta pregunta de los snacks esto también sería de otra charla de hecho también ya hemos tratado este tema y sí que te diría mira el capítulo 1 de Mencha Talmón en la página de Radio Televisión Española tienes unos garbanzos esperándote ahí unos garbanzos unos chocolates chocolates que son unos snacks saludables la fruta y frutos secos es el snack más fácil de hacer en vacaciones y en la china o sea eso por favor que siempre se os quede claro que no hace falta tampoco cocinarse cosas es una manzana un puñado de lengüetes combinación ideal esto ya es un súper snack aunque os parezca algo así simple a la vista a veces lo simple es lo mejor muy bien bueno pues nada deciros que hoy si habéis seguido las redes de oh perdonad si habéis seguido las redes de Mencha Talmón sabréis que hoy es el día que se repone el programa os habíamos anunciado que sería a las doce y media en la uno en la uno desconexión para Cataluña quiere decir que si estáis mirando el televisor a través de alguna plataforma tipo Movistar o otra plataforma en la uno lo que os va a salir es la uno nacional no os va a salir la uno en desconexión para Cataluña hay que ir a la televisión normal al TVT normal entonces no va a ser a las doce y media nos lo han comunicado hace un par de horas va a ser casi a la una que pronto que os parece bueno estos días de verano que a veces trasnochamos porque nos cuesta dormir por el calor pues que sepáis que hoy a la una si os cuesta dormir tenéis el capítulo 3 de Mencha Talmón que vamos a hablar de cómo utilizar nuevos aparatos de cocina vamos a hablar de cosas diferentes que podemos hacer en nuestro día a día es que cada capítulo es maravilloso yo de hecho he repetido de hecho muchas veces el mismo porque hay tanta información tan válida y que nos va a servir para todo el año que oye plan de vacaciones de vacaciones deero ante el avión en vez de ver de Mencha Talmón y que sepáis que en agosto también se va a volver a reemitir otra vez van a empezar por el capítulo 1 los martes a las 8 que era su hora original y se puede ver en internet se puede ver en internet sí, sí, sí tenéis que ir a la página de RTVE ¿vale? Radio Televisión Española si ponéis en Google RTVE Mencha Talmón o Marta Vergés os sale os sale la web en el Google y ahí los tenéis todos toditos que son 13 capítulos ¿vale? son como peladillas y luego también deciros que para aquellas personas que en julio vais a estar en Barcelona ¡ay! por Dios que no os vais de vacaciones y que vais a estar que el 20 y 21 de julio voy a hacer un taller un curso taller de dos días viernes por la tarde y sábado todo el día que se llama Good Food y que es una iniciación a la alimentación saludable donde tenemos todo lo que necesitamos para empezar ¿no? es como que a veces cuando queremos empezar el camino es muy largo pues en dos días os vamos a dar como una autopista para lo básico y vamos a ir a hablar también de recetas para el verano y consejos para el verano y luego tenemos tenemos a una persona que nos va a venir a hacer la parte de nuestra relación con las emociones y ayudarnos a hacer el plan de acción que es May Oltra de Entretallas también del capítulo 1 ¡ay! un besito para ella un besito para May que bueno ella con todo el proceso y todo el camino que ha pasado porque era una yonki emocional de la comida tiene muchísimas cosas que lo hemos hablado antes con lo que para esa persona especialmente que vayan a ver también el perfil de ella porque es es demostrar realmente pero a uno mismo que cuando uno de verdad quiere y tiene el objetivo claro tenemos la fuerza para ir a ello pero tenemos que tener los objetivos claros esto es algo súper importante y que hay que trabajarlo porque a veces pensamos yo quiero ser saludable ser saludable no ayuda es muy vago sed concretos apoyaros en el objetivo que os toque a vosotros no al del vecino a vosotros y a partir de ahí el trabajo se hace mucho más agradable por vosotros por uno mismo importante y que de hecho también mira no sé si viene al cuento pero os comento también que hay un curso online que yo estoy haciendo con el Jalcamengas súper bueno súper bueno y os lo comento porque primero que me pedís a veces y yo me salgo muy mal pero es que soy una personita y no puedo atender a todo el mundo y yo quiero atender con calidad entonces me está siendo muy difícil y hasta octubre no puedo pero tenéis para el verano que yo creo que también es un buen momento si estáis en vuestra casa si decidís quedaros en un piso donde ya estáis cómodos o vais a estar mitad de agosto aquí y después fuera y aquí vais a estar como más relajaditos creo que es un buen momento también para poder vosotros empezar a prepararos la casa la despensa la nevera el cómo comprar el cómo tengo yo que gestionar mi alimentación para empezar a ser healthy porque healthy no es el perfecto ser healthy es simplemente evolucionar y de ahí tener herramientas y poder prepararos a ello ¿vale? y creo que si podéis avanzar con eso tranquilos desde vuestra casa con ese placer de ir cuidándonos pero sin estrés sin más agobios creo que podéis llegar a un septiembre más preparados y es una manera de ya adelantar el trabajo y además es online o sea que lo puedes ver estés donde estés es una maravilla es una manera de yo poder ir a tu casita pero como no puedo hacerlo físicamente pues lo hacemos a través de la pantalla y espero en el próximo Good Food poder contar contigo Mariva que es una propuesta que tengo para ti pero bueno hablaremos porque tiene una agenda tiene una agenda tenemos que encontrar un fin de semana de esos que no te vas de viaje pero lo encontraremos me quedaré me quedaré bueno guapísimos oye seguimos la semana que viene el Facebook Live será con May Ultra precisamente ya os avisaré hora y día porque ahora ya os dije en un story que ahora julio y agosto va a ir dependiendo un poco de la disponibilidad de los colaboradores porque estamos todos pues entre vacaciones y descanso ya os avisaremos de fecha pero será con ella ¿vale? entonces pues nada oye muchas gracias que estáis todos deseándonos unas felices un feliz verano felices vacaciones nosotras también tenemos que disfrutéis mucho viajando o no viajando porque hay cosas tan bonitas a veces cerca de casa que eso es lo de menos disfrutar conectaros a veces es el momento también para un viaje interior ¿no? porque nunca tenemos tiempo de parar pues oye aunque no te vayas fuera viaje ven dentro a contar las moscas es muy healthy también simplemente dejar que el tiempo pase y observar y ya está con lo que disfrutar encontrar vuestra manera sobre todo disfrutarla pero no os olvidéis respirando desde la conciencia y queriéndonos mucho 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 ¿vale? vale venga cuidaros un placer gracias por estar chao chao